Desde el año 2018, todos los adultos mayores de 60 años pueden evitar pagar el impuesto predial de sus viviendas. Sin embargo, tras seis largos años de dispuesta esta norma, muchas personas de la tercera edad no tienen ni la menor idea de que pueden acceder a este beneficio que podría reducir sus gastos. Ahora, ¿ha estado pagando todo este tiempo? Sí, todo este tiempo he estado pagando. ¿Y la municipalidad nunca le transmitió esta información? No, nunca, nunca, nunca. Nunca, para no pagar, nunca te informan. No nos informan, pues no, y es una irresponsabilidad de su parte de ellos, pero también de nosotros por no preguntar. Para solicitar el acceso a este beneficio, debe cumplir con ciertos requisitos. Marili Zarco, abogada tributarista del estudio Castro Muñoz, explica cada uno de ellos. Que sean mayores de 60 años, que tengan a su nombre solamente un bien y que este bien esté en nombre propio o de la sociedad conyugal y que sus ingresos brutos no deben exceder de una UIT, es decir, en este año 5.150. Que es correcto porque en algo tenemos que tener un apoyo del gobierno, ¿no? Me parece que es muy importante porque ya la pensión que cobramos es muy mínima. La especialista en derecho tributario indicó que los adultos mayores que cumplen con estos requisitos y que han continuado pagando los impuestos prediales pueden solicitar la devolución de su dinero. La irresponsabilidad tiene la obligación de cumplir la norma y esto es viendo y haciendo una evaluación previa de los requisitos. Si es que sí ha cumplido, entonces corresponde que se cumpla la norma y si es que corresponde a una devolución, lo tendría que hacer. Pero es un derecho también que le corresponde al adulto mayor en virtud de la norma. Entonces está en todo su derecho a poder solicitarlo. Los adultos mayores denunciaron que las municipalidades no les informaron de este beneficio al que pueden acceder. Entonces no convenía a la municipalidad, comunicarnos en ese sentido, pues para uno saberlo. Es un mal proceder. Mal proceder, por supuesto, de mala intención también, pues a beneficio de ellos, pues, ¿no? Que a la municipalidad le conviene cobrar. Y te ponen incluso trabas para muchas cosas. La especialista indicó que el trámite para acceder a este beneficio no debería demorar más de 30 días. Así que ya lo sabe. Señor, señora televidente, si cumple con estos requisitos, vaya rápidamente a la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!